La prisa por llegar a casa La prisa por llegar a casa La prisa por llegar a casa ¿Qué pasa desapercibido mi viejo porta? Esto parece una maldición La prisa por llegar a casa 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 Abriendo ya la puerta de mi auto en casa Me pasa desapercibido mi viejo porta Esto parece una maldición Nadie está en casa La urgencia salió Ya no me esperó ¿De qué sirvió tanta prisa? ¿De qué sirvió tu amor? ¿De qué valió tanto riesgo en el criminal? Tráfico lento 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 Gracias.